Porque tú y yo lo sé, eres mejor que yo Porque tú le darás ese amor que mereces Porque mientras vivas siempre la amarás Nadaré para que vuelva conmigo Reirá, reirá, reirá Tú hazla reír, ¿por qué? Reirá, reirá, reirá Pues ha llorado junto a mí Aunque yo sufra más recordando su amor Aunque sepa que al fin me arrepentiré Aunque sé que por mí ella te dejará Nadaré para que vuelva conmigo Reirá, reirá, reirá Tú hazla reír, ¿por qué? Reirá, reirá, reirá Pues ha llorado junto a mí Pero no sé, no sé, no sé Pero si tú la amaras menos que yo Pero si tú jamás la hicieras feliz Pero si tú lo echaras todo a perder Juro que volveré Juro que volveré, volveré con ella Reirá, reirá, reirá Tú hazla reír, ¿por qué? Reirá, reirá, reirá Pues ha llorado junto a mí No sé, no sé, no sé Reirá, reirá, reirá Reirá, reirá, reirá